Antonio, ¿estás dormido? Antonio, ahí, Antonio, no me asustes. Antonio. ¡Antonio! ¡Antonio! ¡Antonio, por favor! María, que está puesto tu padre muy malito, mía, no, vente para acá. Juerga, María, hoy es sábado, domingo y lunes. El lunes es cuando a tu padre le ingresan la paga extraordinaria. Te damos parte ahora mismo y nos la cobramos. ¿Qué estás diciendo más? ¿Tú estás viendo la cabeza? Y de esto no se puede enterar nadie. Hasta para morirte soy inoportuna, hijo de la gran puta. Se están muriendo gente que no se han muerto nunca. Si tú estás loca, no vas a romper locas tú. Cualquier día hago una locura. Te la hago, Carmina, ¿eh? Ha sido un año, años horribilis. ¿Por qué coño me miente, mamá? Yo no miento nunca. Cuando digo una cosa se convierte en verdad. Y a mí. ¡Ay, mi padre! ¡Ay, mi padre! ¡Ay, mi padre! María, no se dan esa era que se nos va a ver, promilio. ¡Ay, mi padre! Gracias.